Para un podcast jovene, jovene. ¡Ah! Paso, ¿te haces? Paso. Bueno, ahorita. Es muy bonita. ¿Qué miedo? No sé. Sé que hablar y que viste el sol así en la cara. Me gusta tener el sol en la cara, me ha sentido especial. ¡Muevo! ¿Tienen esos joven? Ah, ¿no vieron el carrito de joven? Ahí está. ¿Quieres unos helotones? Que ahorita con este frío velasco, sean todos un helatillo. Un helatillo. Póngale extra grasa y extra queso y queso de nachos y limón. Y también póngale marbuchan. ¡Ay, bueno, mi pinche helote! ¿Cuánto es? ¡80 pesos! ¡Qué rico! ¡Qué rico el lote! Que dicen de todos los pinches helotes. I can't believe it. Pero bueno, no es el podcast de los helotes. De los camioncitos marinela. ¿Cómo chinga o no? ¿Pero cómo un podcast? No entiendo, cabrón. No sé si hayan visto los camioncitos marinela. Unos cubos, cabrón. Unos cubotes. ¿Qué es? Vamos a hacer los estorbosos, los pinches cubos. Vamos a transportarlo en cubos estorbosos para que la gente diga, no mames, este güey no me deja pasar. ¡Excelente idea, señor! Ok. Y ya, pues, vas acá tú manejando. ¡La, la, la! Está un pinche cubote así gigante en frente de ti. ¿No sabes qué pedo? ¿A dónde va el puto? ¿Qué? Y el güey acá, pues, trae, sí trae sus luces direccionales y la chinga, pero bien chiquita, güey, comparada con todo el cubote que trae. ¿Para dónde va el puto? ¿Va a dar vueltos? ¿Qué pedo? Pues no, necesitan acá dos carriles para dar vueltas esos pinches. Acá se van a la banqueta. ¡Ay, perdón! Perdón, peatón. No, no hay cuidado, pinche bimbo. Ah, qué rico sol en la cara. Lo amo. Pero bueno, volviendo al podcast en que estábamos así. El cubote. ¿Cómo te va el losito bimbo manejando en chinga? No, es un civil normal. ¿Dónde estaría mamón que fuera el losito bimbo? ¡Hola, pinche! ¡Voy a llevar pan al mundo! ¡Ah, estorbando! ¡Quítate, pinche oso! ¡La verga! No, necesito dos carriles para que el pan esté más fresco en el chingo. No importa, güey, quítate. Déjame pasar. Una vez se volteó un camión bimbo. Y cuando no sabían si estaba bien o mal, como es un pinche cubo, ¡Ah, cabrón! ¡Si se volteó, güey! ¡Seguro! ¡Tú ganas las llantas! Único punto de referencia en los pinches cubos esos también todos llenos de monitos. ¡Compran platíbolos y dinoshocolos! ¡Y la chinga! ¿Qué son los dinoshocolos? ¡Es un nuevo producto, Marinela! ¡Cómpralo ahora! ¡Marinela no es bimbo, carnal! ¡Si es lo mismo todo! ¡No mames! ¡No lo puedo creer! ¡Para los que no saben, Marinela bimbo y todo eso es lo mismo, cabrón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué difícil, eh! ¡Si yo sé! ¡Yo sé! ¿Si hay la publicidad ahí? ¿Los préstamos en Peña Fácil con el Oso Yogi? ¡Oye, bubu! ¡A mí me prestaron un chingo, bubu! ¡Pinche Yogi! ¡Los quedamos en casa, puto! ¿Qué le hace, bubu? ¡Aquí vamos! ¡Pueden creerlo a Joan y Curia! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué pinche bonito! ¡Pero bueno! ¿Qué ibas a decir? ¡Ah, sí! ¡Empezaron a poner los pu... ¡Los políticos! ¡Los políticos, carnal! ¡Sus pinches! ¡Anuncios! ¡En este caso estamos en Chihuahua! ¡Es Carlos Borrelo! ¡Oh! ¡Qué bonito, amiguito! ¡Vamos a empezar a... ¡Darnos a conocer más! ¡Ya fuimos el municipal, ¿verdad? ¡Pero no creo que nos conozcan, mentos! ¡Pon más publicidad estúpida! ¡Como no! ¡¿Cuánto vamos a hacer un chingo?! ¡¿Qué le hace?! ¡Al cabo qué?! ¡Pobres son los del pueblo! ¡No nosotros! ¡Pues sí! ¡Ya están! ¡Ya empezaron! ¡Para esto! ¡Pues la competencia! ¡Pues qué pedo acá! ¡Don nadie gome! ¡A huevo ganamos! ¡Pues no! ¡Y los también empiezan a poner publicidad! ¡A tirar basura! ¡Como el Borruel! ¿Quién va a ganar? ¡Pues Borruel! ¡Más male! ¡Más male! ¡Más male! ¡Más malo el malo del malo! ¡Digo, más vale el malo por conocido! ¡Que el bueno por conocer! ¡Urale! ¡Qué profundo, carnal! ¿Por qué estás hablando machilango? ¡No sé, carnal! ¡Chale! ¡Eres un prejuiciososo, carnal! ¡Ay! ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡Bueno, ya! ¡Otra cosa! ¡Es chistoso! ¡Como las tiendas de pollo mayoritariamente ponen a un pollo feliz! ¡Por ejemplo, el pollo feliz! ¡Tiene un pollo feliz! ¡Pero está feliz el güey! ¡Pues se lo van a matar al puto! ¡¿Qué le hace?! ¡Yo sirvo a los demás! ¡Casi todas las roticerías es el pollo felicísimo, eh, cabrón! ¡Oh! ¡Qué bueno que me coman los pinches mexicanos! ¡Me da tanto gusto, cabrón! ¡O si no, los marranitos que ya están en la olla cosiéndose así! ¡Sufriendo! ¡Eh! ¡Sonriendo, güey! ¡Pinche porky! ¡Qué bueno que sonríes mientras te mato! ¡Sí, güey! ¡Este es más gordo! ¡Qué bonitas mascotas! ¡Hace muy significativas! ¿Por qué no ponen un güey con un hacha matando un gallo? ¡Qué brusco! ¡Y pues así está el business, Mr. Anderson! ¡¿Qué?! ¡No sé! ¡No se me ocurre nada, jóvenes! ¡Vamos a hacer zoom aquí! ¡Zum, zoom, zoom, zoom! ¡Levantame los cubos de sabritas! ¡Vamos a estorbar! ¡Espuestos a estorbar! ¡Las papás sabritas! ¡Vamos a estorbar! ¡Qué buena publicidad! ¡Claro! ¡No he chocado! ¡A sacar el podcast! ¡Ya no sé qué decirles! ¡Y... ¡Ya! ¡Hace mucho frío! ¡Después hablaré del frío! ¡Porque ya he hablado del frío! ¡Con los cholos! ¡Y guagua! ¡Pero! ¡Ya! ¡La vemos pues! ¡Chihuahua homie! ¡La vemos!